En Uruguay, en septiembre habrá un censo donde te consultarán si tienes descendencia indígena. Si no lo sabes, averígualo para que en septiembre puedas confirmar tu descendencia en ese censo y que seamos la mayor cantidad posible descendientes, porque hay muchas cosas para reclamar en nuestra historia y en nuestro presente. Hoy la discriminación hacia los descendientes indígenas es la más grave. Somos invisibles, no existimos, no hay peor discriminación que la invisibilidad. Ricardo Silva, para Marquemos un Norte.